Fin de semana, Julio Clemente, no paramos. Yajaira, te habla el hombre de tu vida que va a volar la pared porque tiene un amor enterrado y te sigue extrañando. ¡Ay, chichi! Hay un bachatero que ha pegado tema. Ese es José María Veras Batista. Perdón. El hombre de tu vida, Joey Veras. Nació en Cotuí y es el cuarto de tres hermanos del matrimonio entre Don Sotero y Doña María. Como todos lleva año afrentoso, desde Chamaquito, Joey Veras estaba metido en la música, iniciando por los grupos de la iglesia. Cuando se hizo mayorcito, arrancó para Santo Domingo a estudiar agronomía y cuando vio que la cosa se puso dura, se puso a tirar mezcla y pegablo. Eso sí, nunca dejó de componer, cantar y dar su bailaíta. En 1993, el productor José Luis Segura, hijo de Don Luis Segura, conoce el talento artístico de Joey y le dio la oportunidad de grabar su primera producción musical. Par de años después, el tipo firma con Hipólito Récord y en el 97 lanza el palo Así es la vida, un tema con el que ganó Cassandra como bachatero del año. La vida es así, así es la vida Mientras tú sufres por él, te llora el alma mía Pero no te creas que eso fue suerte, después de ahí fue que la cosa se puso buena con temas como Yo sé que soy yo Y acéptame como soy Inténtalo tú Ya que me le pongan vidrio Fue mi fondo de botella Por tus cartas del verano presentía Y lo que duele No es el fuera, no Lo que molesta es el conchicheo Y si hablamos de colaboración, el artista grabado con Luis Segura, Henry el de Aventura y hasta el mismísimo Romeo Santo El hombre de tu vida ya tiene más de 20 producciones y contando Su swing nadie se lo quita y goza de un apoyo popular que lo colocan como uno de los mejores bachateros en todos los tiempos Un prestigio que reconocemos en la costumbre dominicana, el show del mediodía Álvaro, este hombre de mi vida, de tu vida, de la vida de nosotros Joe Vera ¡Gracias! 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 ¡Que pase del puente! 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 como una campanita llena de alegría y vitalidad. Un día sin esperarlo, su vida cambió. Aún siendo muy pequeña, tenía conciencia de que algo no andaba bien con su bracito. De repente perdió la movilidad y tras un diagnóstico sus padres descubrieron padecía de una parálisis del pexo en su brazo derecho. Su condición de salud no le roba su alegría y sueña en convertirse en una youtuber famosa para motivar a otros niños y niñas con condiciones especiales o padecimientos a vivir feliz y confiados más allá de su situación. Oigan, le voy a decir esto a los niños que tienen los brazos así, que sean felices también como yo vivo, que eso no importa, lo que importa es que ustedes vivan felices así. Amorosa, con una cálida luz que conquista a la gente. Sus padres, Jennifer y Eric, luchan cada día por lograr una segunda oportunidad para su hijita, esperanzados en que se recupere su movilidad y alcance cada uno de sus anhelos. Su historia hoy sirve de ejemplo a todos los que necesitan una vitamina para levantarse y seguir. Una pequeña niña a quien una enfermedad no le arrebató su sonrisa y hoy regala nuevas alas con sus sinceras palabras a otros niños. Nuestra pequeña youtuber de esperanza, Heiris Torres. Vivan feliz como yo vivo, así con mi bracito. Un beso mensaje de Heiris Torres, el aplauso para ti, bebé. Bendiciones de Dios para ti y tu familia. Unos tanto que se queja. Iván Luis, te entiendo. Uno ve cosas así, y más lo que tenemos hijos pequeños. Hoy yo me voy con Sofía y con mis sobrinas al este a ver a mi nietecita recién nacida, a Olivia. Y esto le toca las fibras más íntimas a uno. Pero también le renueva la esperanza de la actitud, de la voluntad de acero, de las ganas de echarle ganas a la vida de esa niña que yo la semana próxima, Andri, quiero conocer de donde yo tenga que ir, si ella puede venir. Quiero conocer y queremos apoyarla. Qué inspiración eres, pequeña, grandiosa Heiri. ¿No? Heiri, hermosísima. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones hermosas para ti, Heiris Torres. Hermoso tu mensaje. Nos conmueve. Nos ayuda a ser mejores seres humanos. En esta amada patria tuya, mía, de nosotros. República Dominicana. Transición dramática, cambio temático, compañeros. De ustedes. ¿Cómo no emocionarse, cómo no emocionarse? Mire, me emociona mucho y por eso yo creo que Iván, Iván yo creo que va a tener un pedacito guardado en el corazón de las emociones de uno por mucho tiempo, porque tú que vas a tener guardado en uno un pedacito en el corazón de las emociones de los seres humanos, hablo por mí porque es que eso emociona mucho. Mira, a mí me llamó el doctor Cruz y Vinian Ruski antes de, denme 30 segunditos, que yo sé que estamos contra el tiempo. El doctor Cruz y Vinian me llamó bien tempranito y me dijo, está recién intervenido, ya puede hablar y habla muy claro. Ay, mi madre, pero es que no aprende ese señor, pero que no hable, que no hable Iván, que no hable ese señor. Un abrazo, Antonio, que no debe hablar, pero es que no debe hablar, pero es que son 15 días que tiene que durar sin hablar. Pero él me escribió cosas tan hermosas, él me dijo, en la madrugada, el programa, el show del mediodía, gracias a la dirección general, Ángel Laureano, Domingo Bermúdez, Color Visión, se repite en la madrugada, y él lo ve en la madrugada, Cruz se levanta a las 3 de la mañana. ¿A buscar qué? No sabemos. Él lo pidió, es verdad, me dice Ángel Laureano, nuestro director general, él lo pidió, eso fue una orden del ángel del pueblo, acatada por Color Visión. ¿Cómo debe ser? Porque tú eres muy especial, Cruz, para este país. Señor. Y aquí, en Color Visión, te amamos, te queremos, y esta es la plataforma para seguir ayudando a mucha gente, que eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos mueve. Y Cruz me decía, yo te veía, y veía tu inquebrantable fe en Dios, tu amor por los demás, y yo dije, ¿cómo tú me dices eso? Si eso eres tú, yo ni cerca. Pero ese es Cruz y Minian, que nosotros adoramos y que nos sentimos tan satisfechos de que haya salido bien de la operación. Lo único que ahora lo oí como con una voz del locutor. Ahorita es el agua. ¿Cómo es posible? Parecía el señor Bob. No puede ser. Parecía el señor Bob. No puede ser. Parecía el señor Bob. Vamos, que Dios te bendiga, Cruz. Vámonos con Tefiti, ahorita el ping-pong con Joe Everas. Ahí vamos. Mire, escuche bien. Hoy vive un triste final, porque el amor que sentimos tú y yo no lo podemos disfrutar. Yo sé que no es cosa de Dios o no, que es un invento torrenal. Caramba, maestro Joe Everas, qué bien te ha ido. Misiones para usted y su familia. Una estrella, una estrella. ¡Vámonos con Joe Everas! Bueno, y este ping-pong lo vamos a disfrutar muchísimo. Y en este ping-pong también, obviamente, van a participar mis compañeros. Y qué bueno tenerte de frente, Joe. Descubrir algunas cosas que quizás la gente desconoce. Historias que has vivido, historias de tus canciones. Y creo que la vamos a pasar muy bien este ratito. Espero que sí. Porque cada canción tiene su historia. Sí, así es. Espero que sí. Sí, yo sé que va a ser así. Y habrán sorpresas aquí interesantes. La idea a partir de ahora es hacer lo que es la nueva televisión. Un pedacito de temas, pero contando la historia de esos temas, que creo que es lo que engancha realmente. Y buscar esa parte de conexión emocional contigo y tus canciones. Así es. Nos decía nuestro director general, ¿cuál es la canción que yo por tu amor? Ajá. ¿Cómo es que dice? Esa de Enrique Félix. Yo por tu amor limpio, cocino, trapeo, friego, limpio el polvo. No, pero tampoco tanto. De todo. ¿Por qué no hace el amor propio? No, iba a un hombre de la casa. No, Joe hace eso. ¿Quién haría eso por un amor? Ellos toditos lo hacen. Lo que pasa es que se creen machos. Y no lo hacen. No lo dicen. Al regresar, yo les voy a decir si yo lo haría o no. El show sale para todos. Yo te diré si lo haría o no. Bregar, trapear, recoger la basura, cuidar el perrito. Yo te diría si por amor lo hago.